Bueno, muy buenas tardes. En el día de hoy les vamos a hablar sobre mecanismos de rechazo celular. Mi nombre es Germán Márquez, como yo soy el doctor John Freddy, profesor de Nefrología de la Universidad Pontificia Bolivariana en convenio con la Universidad de Antioquia. Mi docente responsable es el doctor John Freddy Nieto, especialista en medicina interna y nefrología, magíster en T de Salud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana. Previamente se pidió permiso para grabar y no hubo ninguna objeción, entonces podemos proceder. Entonces, digamos que a manera de introducción sabemos que los conocimientos que tenemos sobre el trasplante de riñón han progresado considerablemente en el último medio siglo, en gran parte debido a una mejor comprensión del papel del sistema inmune y además de eso, una mayor comprensión sobre los mecanismos de rechazo en cuanto, además de lo que es todo el conocimiento que se ha generado sobre los medicamentos inmunosupresores y hemos pasado de esa época donde solo se hacía un manejo con azatropina y donde prácticamente pues el rechazo era el pan de cada día de nuestros pacientes a mejorar las tasas de sobrevida del injerto y obviamente de nuestros pacientes. Entonces, como vemos acá, nuestro mayor obstáculo cuando hablamos de un trasplante es el rechazo, o sea, esa es la mayor, digamos, de las barreras que tenemos que vencer para poder garantizar el éxito de la terapia. Entonces, vemos que el trasplante de tejido o de cédula, porque recordemos que también podemos trasplantar, bueno, una transfusión es un trasplante, entre individuos que difieren genéticamente, pues siempre habrá un riesgo de rechazo, que es un factor de riesgo que nosotros tenemos que considerar y obviamente entre mayor sea la compatibilidad entre los individuos, o sea, pacientes relacionados, o sea, familiares, va a ser menor el riesgo, dependiendo también de los exámenes que hagamos y de la compatibilidad que estos pacientes presenten. Ahora, si controlamos bien esa respuesta, digamos que podemos garantizar el éxito del trasplante y por ende, pues para poderla controlar necesitamos entender todos estos mecanismos que vamos a hablar a continuación. Entonces, además de eso, pues con todo el conocimiento que se ha generado, hemos comprendido el papel de los linfocitos T, digamos que como principales agentes mediadores de rechazo agudo, obviamente mediados por células T, porque también como veremos hay un rechazo mediado por anticuerpos, que llamaremos rechazo moral, pero en esta charla nos basaremos entonces en lo que es el rechazo mediado por células T. Debemos comprender entonces a lo largo de la charla la influencia que tienen estas moléculas, perdón, los linfocitos T, además de las moléculas coestimuladoras y todas las citocinas que estos linfocitos generan y cómo participan estos en la fisiopatología de rechazo. Entonces, hablando un poco de la historia, pues como mencioné anteriormente, a principios de la década de 1960, la terapia con medicamentos para los pacientes que eran trasplantados se basaban principalmente en medicamentos como la xatropina y los corticoides. En esta época, pues era muy común que se presentara posterior al trasplante, pues siebre, la hipersensibilidad del injerto, y obviamente pues esto hacía que la terapia de trasplante fuera una terapia prácticamente experimental y poco efectiva, pues haciendo que de pronto hasta algún punto se llegara a desestimar como la mejor terapia que consideramos actualmente que es para nuestros pacientes trasplantados. Ya con la introducción de la inmunosupresión mediante los inhibidores de la calcinorina, eso lo hemos visto ya en los antiguos seminarios, ya en la década de 1980, ya una mejor, digamos, compatibilidad inmunológica entre los receptores, gracias a todos los estudios que adelantamos en estos momentos, como es la compatibilidad HLA, los citotóxicos. Digamos, todos los empanejamientos que estamos haciendo con nuestros pacientes, pues el éxito de la terapia ha aumentado significativamente y hemos visto que ya en un rechazo agudo en el primer año, ya el riesgo se ha disminuido hasta un 15%. Antes hablábamos que el rechazo era un riesgo hasta el 100%, ya hablamos de que algunas publicaciones hablan hasta riesgos menores del 10%. Y esto obviamente va a impactar en la sobrevía del injerto, en la sobrevía del paciente, y obviamente en el éxito de la terapia, lo que la ha llevado a ser la mejor terapia para los pacientes renales. Por defectiva, obviamente en mortalidad también impacta y en calidad de vida. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, hasta, digamos, la tasa de rechazo agudo ha disminuido significativamente de un 100% que podíamos ver acá, que era en la época de la inmunosupresión con azotroquina y solo corticoide, hasta un 10% con la utilización de los inhibidores de la calcinolina y obviamente ya con otro tipo de medicamentos como los inhibidores de la ecuestima, y además de eso, pues obviamente los entornos. Entonces, esto se ha visto reflejado en la sobrevía de los pacientes y obviamente del injerto. Entonces, digamos que a lo largo de la historia del trasplante y, digamos, viendo todos estos procesos que hemos hablado y hemos ido desarrollando a lo largo de estos seminarios, vemos que el rechazo se ha podido dividir dependiendo a ciertos patrones y dependiendo también el tiempo. O sea, voy a hacer, digamos, esto lo había mencionado anteriormente muy someramente, pero recordemos que esta charla está basada principalmente en rechazo mediado por celulapte, pero quiero de pronto hacer énfasis en otras clasificaciones que se tienen de rechazo, como es basado en el tiempo y tenemos entonces el rechazo hiperagudo, que ya poco se presenta, gracias a Dios, es que ocurría en minutos, era principalmente por anticuerpos circulantes durante específicos o anticuerpos contra el grupo AVO y esto pues obviamente con el mejor emparejamiento de nuestros pacientes ha disminuido. Además de eso, tenemos el rechazo agudo que ocurría, digamos, en días o semanas, el rechazo agudo tardío que ocurría posterior a tres meses y el rechazo crónico que ocurría en meses o años después del trasplante. Además de eso, también podemos clasificar el rechazo según la fisiopatología, podía ser celular, podía ser intersticial, vascular, por anticuerpos, como vemos por células T, que son las clasificaciones que tenemos. Además de eso, también lo podemos clasificar sobre la gravedad de los hallazgos a nivel histológico o en una biopsia, sobre la extensión de la inflamación, las lesiones histológicas, como veremos más adelante, la puntuación que normalmente utilizamos y que se ha venido desde 1990 es la puntuación de BAN y esta ha venido haciendo modificaciones cada tres años que hacen la reunión. La última fue en el 2017. La que se dio, pues, la última fue en 2019, en el mes de octubre o noviembre, pero no ha salido la del 2020 todavía. Estamos basándonos en la clasificación de BAN del 2017. Además de eso, también podemos clasificar el rechazo según la respuesta al tratamiento, si hay, digamos, buena respuesta a la terapia con corticoide o si no hay respuesta a la terapia con corticoide y a la presencia o no de alteraciones a nivel de la función renal, o sea, de la filtración glomerular, para poder, digamos, clasificar el rechazo agudo, subclínico, o, respectivamente, pues, si se da alteración. Y según los mecanismos inmunológicos, pues, si hay una respuesta inmunitaria adaptativa o innata. Entonces, digamos que hay muchas formas de clasificar el rechazo. Todo depende, pues, de los autores y cuál método, pues, estemos utilizando. Pero veremos que en todos estos modelos que vamos a hablar, los linfocitos TCD, bueno, sobre todo, pues, cuando hablamos de rechazo mediado por su lado, los linfocitos TCD4 y CD8 a los reactivos y los halos anticuerpos son, digamos, son los principales actores en este tipo de rechazo. Y estos pueden causar rechazos de diferentes maneras o mecanismos. Además, pues, estos también pueden superponerse, o sea, actuar tanto simultáneamente, CD4 y CD8, como veremos también que puede haber rechazo celular, por suelo hacer, y humoral, pero anticuerpos pueden estar actuando en un mismo momento. O sea, no son mutuamente excluyentes. Y esto hay que tenerlo en cuenta, pues, más adelante, pues, mostraré los algoritmos cómo podemos, digamos, sospechar que se esté dando esta entidad mixta, pero también tenemos que tenerlo claro. Entonces, por razones históricas, pues, y para la práctica, digamos, la practicidad de esta revisión, pues, el rechazo del injeto se clasificará sobre la base de las características histológicas, como vemos acá, y sobre la evolución, digamos, del tiempo de rechazo después del trasplante. Entonces, lo tenemos como rechazo hiperagudo, que, como lo dije anteriormente, es el que se da en minutos y horas después del trasplante, tenemos el rechazo agudo, y este se puede ir en rechazo humoral y rechazo mediado por zona T, que es el que nos interesa en este momento, y el rechazo clínico que más adelante, pues, hablaré un poco de él. Entonces, trayendo aquí como para tenerlo claro, cuando hablamos de rechazo hiperagudo, lo dije, en los primeros días, horas del trasplante, está mediado a menudo por anticuerpos de tipo inmunoglobulina IgM, están preexistentes frente a antígenos sanguíneos como son el grupo AVO, esto pues obviamente se ha mejorado cuando se hace compatibilidad en el grupo, y se expresan principalmente, obviamente, en el evitrocito y en el endotelio vascular. Digamos que las principales características que tenemos de este es la fusión trombótica de los vasos del injeto, que comienza pocos minutos u horas posterior pues a la anastomosis de los vasos de los receptores del injeto, como vemos acá, acá están los anticuerpos circulantes, se une, pues, el antígeno se une al anticuerpo y además de eso hay una utilización del sistema complemento que obviamente, pues, hace un aumento o aumenta la secreción del factor de bombiliembran, como vemos acá, y además de eso, también, como se pierden proteoglucanos y sulfatos de paransulfato o de paransulfato de paransulfato a nivel de la superficie celular, estos que normalmente en condiciones normales interactúan con la antitrópina 3, como se da una pérdida de estos, pues, esto se da, hay un aumento o una, digamos, un estado pro-coagulante y por ende se da, pues, la formación de los trombos en estos vasos. Estos procesos, pues, obviamente, contribuyen a la trombosis y a la fusión del vaso y el injerto posteriormente, pues, va a sufrir una necrosis isquémica irreversible. Esto, pues, digamos, a grosso modo, vendría siendo las características clínicas de rechazo hiperagudo en el tiempo y en la fisiopatología que puede presentarse. Gracias a Dios, pues, esto ha disminuido, como hemos venido hablando, con el emparejamiento de los pacientes, con la medición de los anticuerpos antiturantes específicos y con todas las técnicas que estamos garantizando para poder emparejar mejor nuestros pacientes. Ya poco se presenta. En cuanto ya a lo que es el rechazo agudo, se caracteriza por una lesión del paréntema del injerto y de los vasos sanguíneos mediados, como dijimos, por células T o anticuerpos a los reactivos. Dependiendo si es por anticuerpos, de anticuerpos vendrán haciendo humoral o si es por células T vendrá haciendo, en este caso lo que nos interesa, mediados por células T. Entonces, gracias a Dios, pues ante la llegada de la inmunosupresión como vimos anteriormente y del advenimiento de las nuevas terapias inmunosupresoras, pues el rechazo ya ha ido disminuyendo y digamos en el tiempo ha progresado ya no a días y semanas, sino que puede presentarse tiempo después, meses después del trasplante. Digamos que en ausencia de inmunosupresión, el tiempo que se consideraba antes que eran días o semanas era el tiempo que se necesitaba para que el linfocito T hiciera la respuesta efectora o la reconocimiento y creara los anticuerpos pues contra el injerto. Entonces, ese era el tiempo que más o menos se consideraban que eran de días o semanas. Ya pues en la práctica clínica actual pues estos episodios como dije han disminuido y lastimosamente pues a pesar de que han disminuido cuando se presentan se han dado que digamos son de mayor gravedad. Eso es lo que hemos visto en la medida que digamos disminuyó la incidencia de estos pues por la presentación eran patrones un poco más agresivos. Entonces, como dijimos anteriormente pues el rechazo agudo se puede dividir en celular y humoral y como expliqué anteriormente estos pueden coexistir en un mismo momento o sea, no son mutuamente excluyentes. En esta revisión pues como dije me voy a centrar en rechazo celular. Ya lo que es el rechazo celular agudo aquí voy a hablar generalidades pero lo voy a profundizar porque este es el tema a tratar hoy. Los principales mecanismos de rechazo celular agudo son pues la muerte mediada por lo que es la unión del T0 o sea, el reconocimiento del TSR a nivel del paréntesis del injerto y las células endoteliales. Además de esto como explicaremos adelante pueden ser dados por el infarto CD4 y CD8 dependiendo cuál de estos se active y estos van a liberar citoquina que van a causar un daño directo a nivel endotelial y pueden también causar daño a nivel vascular. Digamos que las características histológicas como vemos aquí en estas plaquitas hay un infiltrado linfocítico como vemos acá hay un gran afluente de células linfocíticas y macrófagos como vemos aquí están delimitados y además de eso en los anogéticos renales pues hay un infiltrado que puede afectar los túbulos con una necrosis tubular asociada lo cual cuando hay compromiso del túbulo pues lo llamaremos tubulitis o puede haber también un compromiso del vaso sanguíneo con necrosis de las paredes vasculares del vaso y de las arterias pequeñas a lo cual llamaremos endotelitis. Estos infiltrados se los presentan el injerto podemos entonces diferenciar que pueden ser tanto por linfocítico TCD4 como linfocítico TCD8 y esto pues dependiendo pues cómo se verán los reconocimientos que más adelante voy a explicarlo un poco mejor. En cuanto a lo que es el rechazo mediado por anticuerpos los anticuerpos se producen pues en un rechazo agudo al unirse como vemos aquí el anticuerpo el anticuerpo se une a lo que es el sistema mayor distrocompatibilidad del injerto y obviamente después que se hace ese reconocimiento pues hay una activación también del sistema de complemento y como vimos anteriormente este sistema de complemento puede activar factores que pueden producir trombosis y obviamente pues producir las lesiones a nivel del vaso como son los trombos y la endotelitis. Digamos que la unión de los anticuerpos para la superficie de la célula endotelial desencadena además de eso pues una lisis de la célula y además como se liberan mediadores o factores proinflamatorios da un reclutamiento y una activación de neutrófilos lo cual también va a predisponer a trombos además de eso también como hay la unión a los receptores FC los cuales van a activar a los neutrófilos y a las células naturales van a producir entonces también destrucción a nivel endotelial lo cual va a caracterizar estos hallazgos a nivel histopatológico además de eso pues en las características histológicas vemos que el rechazo que es mediado por anticuerpos hay inflamación aguda del glomérulo y de los capilares predocodulares además de eso también se dan trombosis capilares focal como vemos en las imágenes acá los capilares pueden estar o con trombos con trombos o pueden estar colapsados y estamos pendientes pues de esos pacientes pues debemos tener entonces a nivel de la histoquímica de la histoquímica se deben observar fragmentos de C4D en los capilares renales lo cual es un indicador de la activación del sistema de complemento y obviamente nos va a hablar de que hay un rechazo humoral entonces recordemos lo que les dije se puede presentar tanto el rechazo por células T pero siempre tenemos que esperar la inmuno estoquímica porque podemos también esperar un rechazo mixto cuando se presenta con C4D como vemos aquí en la tensión que hay tensión especial para C4D y las tensiones marcadas de C4D ya en lo que es el rechazo crónico y la vasculopatía del injerto digamos que como ya el tratamiento de rechazo agudo lo he mencionado ha mejorado digamos es la principal causa de fracaso del injerto en estos momentos y de los órganos sólidos como son el trasplante cardíaco y el trasplante renal y hepático digamos que en cuanto a su clínica es una clínica insidiosa puede durar meses y años y puede estar o no precedida de un episodio de rechazo agudo clínicamente reconocido puede o no presentar un rechazo agudo y presentarse posteriormente con alteración del injerto cardíaco renal y con manifestaciones que ahora más adelante presentarse de forma insidiosa y hay que sospechar esto digamos que según el órgano que nosotros estemos evaluando obviamente en nuestro caso sería el riñón pero puede ser también un órgano como el corazón hay una cruzón vascular y una fibrosis intersticial y en los trasplantes pulmonares se ha visto que sufren pues rechazo crónico muestran en las vías respiratorias pequeñas un engrosamiento lo cual produce pues o bronquiolitis y una bronquiolitis oblitelante y atletasias que son características clínicas que pueden encontrar pues los patólogos cuando observan este tipo de tejido y a nivel de los trasplantes hepáticos pues hay en los conductos biliares pues están fibróticos y no son funcionales y son como los hallazgos pues más característicos que encuentran pues cuando evalúan este tipo de trasplantes digamos que para que lo que nos completa a nosotros en cuanto al trasplante renal de la lesión dominante de rechazo crónico es la oclusión arterial como el resultado pues como vemos acá de la proliferación de las células musculares lisas y de la íntima y debido a esto pues a esta oclusión del vaso por el engrosamiento o sea el fracaso finalmente del injerto o por las lesiones isquémicas que se pueden presentar por estos digamos estas obstrucciones y además de eso pues digamos que los trasplantes estos trasplantes perdón estos cambios pueden presentarse en un transcurso tan largo como 6 meses pero también pueden presentarse años posterior al trasplante y pues la única forma de poderlo diferenciar es haciendo pues la biote que vende haciendo el gol estándar para el diagnóstico en lo que digamos son los mecanismos pues subyacentes de las lesiones vasculares oclusivas en el rechazo crónico pues hay una activación de los linfocitos T a los reactivos y hay además de eso secreción de interferón gamma y de otras citocinas que pueden estimular la proliferación vascular y lo que expliqué anteriormente hay una disminución de la luz vascular por el aumento de la íntima y esto predispone pues posteriormente a las lesiones oclusivas y química el rechazo pues principalmente el rechazo crónico lo que va a conducir si estamos hablando un paciente con un trasplante cardíaco es una insuficiencia cardíaca congestiva y pueden presentarse arritmias y si estamos hablando pues de un trasplante renal lo que puede producir es un aumento o digamos una disminución de la tasa de filtración glomerular y una insuficiencia renal en los pacientes pues que se han trasplantado ahora pues siguiendo con el abordaje del proceso que digamos que se presenta durante el trasplante para poder entender todos los mecanismos que nosotros se nos van a presentar en lo que es el rechazo del trasplante y sobre todo el rechazo célula C lo primero que tenemos que saber es el papel que juega el sistema inmune en cuanto a todo lo que se presenta desde el momento en que se concibe la digamos desde que se da la retirada del órgano si es un durante vivo o el paciente pues un durante cadérico y todo lo que esto se produce ya en anteriores seminarios hablamos de que el sistema inmune innato se ve activado cuando se da la reacción por isquemia de repercusión en teoría pues cuando se da esa reacción isquémica hay una mayor fuente de estimuladores además de eso hay una mayor expresión de antígenos HLA y por el injerto y esto provoca una liberación de toda una cascada de citotina y factores proinflamatorios y además de eso moléculas de adhesión que lo voy a explicar más adelante en que participan estas moléculas de adhesión y todo esto pues lo que nos va a llevar es a una mayor respuesta de ese injerto de ese huésped contra el injerto y obviamente a un mayor riesgo de rechazo entonces como les dije debemos considerar el papel que juega el sistema innato durante la lesión que se da por isquemia y por repercusión les expliqué pues anteriormente que hay aumento de coestimuladores aumento del sistema perdón del HLA pero también tenemos que tener en cuenta que cuando se da ese daño obviamente hay una mayor expresión de lo que son los daños o patrones asociados a daños que son captados por los receptores TOR-Light-Reset del huésped y esto lo que va a producir es que en el receptor estos retornos de tres tipos TOR que normalmente pues están asociados a la detección de patógenos pero también pueden detectar como vemos acá moléculas asociadas a daño o daño de tejido estos receptores tipo TOR que se encuentran en las células presentadoras antígenas y además de eso en las células dentísticas activan estas últimas y las cuales pues tienen un papel importante estas células dentísticas en lo que es el rechazo porque ellas son las que principalmente como veremos más adelante presentan los antígenos para que se reconozca por el TCR o por el infruto T entonces obviamente al mayor haber una mayor expresión de receptores tipo TOR que se encuentran en este año dado por el sistema inmuno innato obviamente pues va a haber un mayor riesgo de rechazo entonces este es el papel que juega digamos el sistema innato y todo esto digamos aumentado por la isquemia por la lesión de isquemia de repercusión que se da al momento de nosotros hacer la retirada del injerto y obviamente posteriormente la mastomosis del mismo en el receptor ahora otros elementos que hacen parte del sistema innato y que también juegan un papel importante es el sistema de complemento principalmente lo que es la producción de C3A y C5A que activa a lo que son las células T del injerto y a las células presentadoras de antígenos y además de esto estos aumentan estas además pues aumentan los antígenos de secuencia o los mixtas los mixtas que son relacionados con pétidos de clase 1 y esto pues tienen que se expresan en la superficie endotelial tienen tienden a hacer o a promover la activación de las células natural y además de eso de las células TCD8 que juegan un papel importante como vamos más adelante en todo lo que es el mecanismo de daño celular y además de eso pues de la activación de los rechazos agudos mediados por células T entonces ahora sí pues vamos a profundizar un poco más esto fueron generalidades digamos de cómo participa cada uno de nuestros sistemas de cómo clasificamos nosotros el rechazo pero digamos que a lo que nos compete en este seminario es el rechazo mediado por células T pero vamos a profundizar un poco más entonces como dijimos anteriormente digamos que la forma más común de rechazo se asocia a lo que es el reconocimiento a lo injerto y este reconocimiento se da por los resultores que son digamos el reconocimiento se da principalmente por la presentación de los antígenos del alo injerto al receptor y estos pueden ser presentados por células presentadoras de antígenos valga la redundancia que pueden ser tanto células dendríticas macrófagos o linfocitos o sea cualquiera de estas células puede ser una célula presentadora principalmente pues las células dendríticas son las que más se compren digamos las que más se involucran en este proceso entonces vemos estas células dendríticas que son inmaduras cuando ellas son reconocen un epítope digamos un epítope extraño en este caso vendría siendo un pérdido del órgano trasplantado estas sufren un proceso de maduración que lo que va a hacer es que expresen coestimuladores y veremos más adelante la importancia de los coestimuladores ya que si estos no se presentan o no sea esta maduración no se da la activación del linfocito T entonces ellas cuando reconocen por su sistema mayor distocompatibilidad el epítope que es presentado ya sea de forma indirecta o directa o semi-directa también lo explicaré más adelante ellas se activan y expresan estos coestimuladores que son capaces posteriormente cuando se da la unión del PCR con la unión del PCR el sistema mayor distocompatibilidad y el epítope y además de eso se da la coestimulación estos son capaces de activar los linfocitos T además de eso cuando como mencioné anteriormente las zonas analíticas digamos son las mejores presentadoras pero los macrópagos y los linfocitos B también pueden presentar antigeno y esto hay que tenerlo claro porque cuando se da el reconocimiento por linfocitos B estos pueden funcionar a manera digamos de pueden capturar esos epítopes y presentar esos antígenos con el uso de sus inmunoglobulinas y estas que se encuentran en la superficie y además de eso las moléculas clase 2 pueden activar la inmunidad humoral digamos que no es lo que nos compete en este momento pero hay que tener claro que estos pueden activar la inmunidad humoral también a diferencia de pronto de las células dendríticas que no activarían sino la inmunidad celular entonces tener en cuenta esto que cualquiera de estos de estas células puede ser una célula presentadora que principalmente pues las células dendríticas son las que activan la inmunidad humoral pero los linfocitos B también pueden activar la inmunidad humoral esta gráfica la he mostrado muchas veces antes pero me parece que es una gráfica que es muy clara pues fácil para poder entenderla vemos entonces como las células presentadoras de antígenos que en este caso vendrían siendo las células dendríticas por la unión del péptido al sistema mayor distocompatibilidad recordemos que ese péptido dependiendo si es una presentación directa o indirecta puede ser un péptido propio del receptor o un péptido propio del donante o sea del órgano trasplantado pero como se une al sistema mayor distocompatibilidad del donante en la presentación directa es reconocido ya en su conjunto como extraño entonces vemos que cuando se da esa unión y es reconocida por el TCR del linfocito T del receptor aquí tendremos entonces la señal 1 de ella hemos hablado anteriormente la señal 1 pues es principalmente la que inicia todo lo que es la activación y la proliferación del linfocito T pero obviamente para que se pueda dar esa activación debemos tener la unión de los estimuladores como dije anteriormente y en estos pacientes pues que tienen una lesión de requeña repercusión y obviamente un aumento del sistema un aumento de la inmunidad innata tenemos mayor presión de estimuladores CD80 y 86 que se van a unir al CD28 del linfocito T del receptor y esta señal junto con la señal 1 tienen que estar presentes para poder hacer todos los factores de transcripción tanto de la vía calcio-calcionurina como de la vía de RAS y de las proteínas maquinazas que es esta y como de la vía del factor de necrosis tumoral para poder producir todos estos factores que son el NFT el AP1 y el factor de necrosis tumoral que son factores que van a estimular lo que es la transcripción de la interleuquina 2 y interleuquina 15 que vendrían siendo esa transcripción de interleuquina 2 principalmente vendría siendo la señal 3 que lo que va a hacer es que esta célula que ya está especializada porque se presentó un antígeno extraño ya inicia su ciclo celular y su replicación para su expansión monoclonal entonces tener cuenta que tienen que estar todas estas vías y toda esta señalización y la producción de interleuquina 2 para poder hacer la especialización y la proliferación de ese linfocito T que antes era virgen y ya está especializado entonces estos linfocitos que ya están especializados o sea que están activados viajan hasta el injerto lo infiltran se acocan al paréntema crean lesiones de rechazo tipo tubulitis o vasculitis dependiendo si se unen a un tubo o a un endotelio y obviamente pues van entonces a contribuir a todo lo que es el rechazo mediado por células T eso pues digamos explicado en esta gráfica que me parece sumamente sencilla ahora como mencionamos anteriormente para que se dé el reconocimiento se puede dar por tres vías esto lo he hablado anteriormente pero lo traigo otra vez a colación porque hay que tenerlo claro que está una vía directa una vía indirecta y una vía semidirecta digamos que acopla estas dos primeras vías entonces digamos que por estas vías las células T y sus receptores pues y junto con la unión del sistema mayor de intercompatibilidad y el antígeno que pueden ser antígenos medores pueden producir entonces o mediar todo lo que es el rechazo entonces hay que comprender estas vías para poder ver cómo sea el arrojado reconocimiento entonces tenemos que la vía directa en este esquema que traigo acá vemos cómo se representa esta vía la cual es mediada puede ser mediada por tanto células T CD4 como CD8 las cuales reconocen el aloreceptor ya sea por el sistema mayor de intercompatibilidad del o sea tiene que haber la célula presentadora antígeno que vendría siendo una célula presentadora antígeno del donante o sea del órgano trasplantado la cual tiene su sistema mayor de intercompatibilidad y tiene un péptido que ese péptido puede ser propio o puede del órgano trasplantado o puede ser propio del donante del receptor perdón pero como se une ya en su conjunto es reconocido como extraño y este puede activar de forma directa a los dispositivos tanto CD4 como CD8 lo que hay que comprender es que el sistema mayor de intercompatibilidad y la célula presentadora no son del web que son del órgano trasplantado y esto porque se da esta teoría tomó el nombre como la teoría del cosito pasajero la cual lo que plantea es que en los órganos injertados o trasplantados hay una gran cantidad de los cositos pasajeros que en este caso vendrían siendo células dendríticas por eso hablamos de que estas median mucho lo que es el proceso de tolerancia y rechazo y estas células dendríticas como vemos acá sirven como presentadoras de antígenos viajan hasta el injerto y a los tejidos linfoides secundarios presentando los antígenos como expliqué anteriormente y activando las células T las células T vírgenes para poder entonces hacer el reconocimiento y hacer la mediación del daño como explicamos anteriormente ya lo que es la vía indirecta digamos que el origen de la vía indirecta nace después de todas las observaciones que hicieron estos dos investigadores que es Lecher y Bachelore que después de que observaron que habían injertos en los cuales después de que se hacía el lavado y se hacía la remoción de todos esos los pasajeros en teoría de todas las células de antígenos aún así esos injertos podían presentar un rechazo entonces ahí pues nació digamos se planteó de que el alo antígeno se puede reconocer de manera convencional o sea que el cuerpo o sea las las presentadoras de antígenos del receptor reconocen algún péptido o alguna digamos proteína del donante o sea del órgano trasplantado y por la vía indirecta es como el reconocimiento que se da de cualquier agente para poner o sea lo reconocen como extraño el sistema mayor de hipercompatibilidad es procesado dependiendo si pues es un petrieta celular es procesado y presentado a los linfocitos para posteriormente activarlo o sea es un reconocimiento que se da como se reconoce cualquier germen o digamos partícula extraña entonces esta vendría siendo la vía indirecta digamos que por mucho tiempo se pensó que el papel de rechazo del alo injerto pues digamos era principalmente dado por mecanismos directos pero a raíz de estas investigaciones y el tiempo pues ha demostrado que una vía indirecta también contribuye mucho en mayor o menor medida al rechazo también entonces tener en cuenta esto y por eso pues traigo digamos a colación en estos momentos lo que es la vía indirecta y tenemos entonces un reconocimiento semidirecto que digamos que al igual que la teoría pasada de la vía directa esta nace pues desde la demostración de que habían a los antígenos intactos que podían transferirse en diferentes tipos de células una célula vendrítica reconocida un antígeno y ese antígeno se lo podía digamos trasladar de manera intacta a un liposito T y este liposito T lo podía procesar para poder hacer reconocimiento y en este pues en esta vía se dio entonces el descubrimiento de la vía semidirecta digamos que a principios cuando se inició pues todo el desarrollo de esta teoría era difícil poder probarla pero ahora pues está establecido que los linfocitos T pueden intercambiar moléculas esto lo hacen a través ya sea de inclusiones en el ARN o por proteína o pueden también por digamos por contacto celular que es un proceso que se llama trobocitosis y por todo lo que son los nanotubos que tienen esto a través de vesículas pueden compartir esos epítopes que fueron reconocidos para poder dar entonces digamos ese reconocimiento semidirecto digamos que muchos de estos de estos digamos estos mecanismos en los cuales se participan o se pueden digamos compartir estos epítopes todavía no se tienen muy claros pero digamos que a grosso modo esta es la digamos la base de la teoría del reconocimiento semidirecto otro punto clave que tenemos que tener en cuenta y como participa es el sistema mayor distocompatibilidad y el papel que juega en todo lo que es el reconocimiento y la activación del nifoldotei pues obviamente el papel que juega en todo lo que es el rechazo mediado por su gasto vemos en esta imagen que se nos muestran las dos principales características tanto del clase 1 como del clase 2 en una anterior charla pues también pues comenté como digamos a nivel genético como se daba en esto pero recordemos que estos son genes que son altamente polimórficos y lo cual este polimorfismo lo que nos permite es reconocer una gran variedad de hipóteses que además de eso pues nos predispone nos permite que ciertos individuos sean sanos o no susceptibles a diferentes enfermedades a pesar de que de pronto en su vida tuvieran contacto con ellas eso es lo que garantiza el gran polimorfismo que tienen el sistema mayor distocompatibilidad en estos momentos en una pandemia por eso pueden haber individuos susceptibles individuos que no sean susceptibles o que tengan de pronto mayor gravedad al momento de contagiarse por el COVID y todo esto se da por el polimorfismo que se genera a nivel del sistema mayor distocompatibilidad ahora este sistema mayor distocompatibilidad tanto clase 1 como clase 2 lo que hace es que permite que las células presentadoras de antígeno pues digamos muestren fragmentos del pérdido a los linfocitos test entonces hay que tener en cuenta que si estamos hablando de un sistema bueno si estamos hablando del sistema mayor distocompatibilidad clase 1 este lo que hace es presentar pérdidos derivados de proteínas internas y esto porque principalmente la función que tiene él es digamos reconocer microorganismos que son obligados o que son intercelulares como son los virus para poder producir después la activación de los linfocitos TCD8 que son citotóxicos y degradar esa célula que ya está infectada por un virus que es a nivel intracelular y obviamente no se ve la replicación y eso principalmente pues el clase 1 y el clase 2 principalmente está derivado de proteínas extracelulares como vemos acá son proteínas extracelulares principalmente pues cuando hablamos del reconocimiento es más que todo para reconocimiento bacteriano y esto lo que activan son linfocitos TCD8 el 11 de 4 que posteriormente van a activar otras células efectoras que van a producir entonces también la degradación de esa célula entonces básicamente pues agrosomo así funciona dependiendo pues si es clase 1 o clase 2 si es intracelular o extracelular pero para tener en cuenta porque dependiendo de esto pues así vamos a hacer reconocimiento de digamos los pérdidos de nuestros órganos trasplantados eso más adelante lo especificaré un poco mejor entonces en este esquema como podemos ver se nos demuestra el procesamiento digamos un poco más más interno de lo que son los pérdidos tanto clase 1 bueno reconocidos por el sistema clase 1 como por el clase 2 y se presentan pues a nivel como vemos cuando son proteínas intracelulares estas proteínas son degradadas por lo que son los protosomas para posteriormente ser presentadas a lo que es el sistema al sistema al sistema mayor clase 1 y que posteriormente este va a presentarlo a los misfitos TCD8 y en cambio cuando estamos hablando de proteínas extracelulares estas tienen que ser endocitadas y para que posteriormente sean degradadas en el endosoma por digamos enzimas que van a degradar esa proteína ya en pérdidos pequeños y estos pérdidos pequeños ya van a ser presentados al sistema mayor de compatibilidad clase 2 que posteriormente va a presentárselo al instituto T con su CD TCR para su activación entonces digamos principalmente pues lo traigo al corazón estima para tener un poco mayor claridad como se da el mecanismo de reconocimiento tanto en clase 1 como en clase 2 entonces ya hablamos de como se da la presentación ahora veremos entonces como se da el reconocimiento de ERA mantiendo por la célula T normalmente digamos solo una pequeña proporción de la población del linfocito T va a responder a antígenos específicos o sea aproximadamente estamos hablando que una célula una célula de más o menos de 105 a 106 células puede responder a ciertos pérdidos esto en el trasplante no se da así estamos hablando que cuando se da esta respuesta es principalmente agentes infecciosos o partículas extrañas en el trasplante se ha visto que esa respuesta está aumentada hasta un 10% y esto lo podemos tener digamos esto se ha explicado que puede ser dado por como expliqué anteriormente por el sistema innato que se ve expresado por el daño de la isquemia por la isquemia de repercusión y por la digamos la presentación o expresión de mayores moléculas de adhesión mayores moléculas de coestimuladora y mayores moléculas de sistema mayor de compatibilidad esto podría explicar por qué en condiciones de trasplante se da una mayor respuesta en comparación de pronto y lo estamos haciendo cuando nos enfrentamos a un microorganismo entonces vemos que los linfocitos T de receptor pueden detectar a los antígenos mostrados por las células presentadoras como lo he explicado anteriormente a través de la vía directa y esto así en esta imagen lo vemos presentado o ya vimos que por la vía directa puede presentar y por la vía indirecta en la cual las células presentadoras de antígenos pueden presentar antígenos a través obviamente de la vía indirecta explicado y esto se asemeja como al reconocimiento que normalmente se da de una partícula extraña como se daría el reconocimiento normalmente eso lo explicamos en la vía indirecta entonces vemos que inicialmente son unas pocas células T van a reconocer esos antígenos de forma indirecta como vemos acá son unas pocas células T pero en la vía indirecta como vemos que aquí se forma el endosoma posteriormente es degradado por el protosoma y esos pértidos pueden ser presentados tanto a la vía directa o sea a los linfoditos TCD8 como también pueden ser presentados a la vía directa a los linfoditos TCD4 entonces es aquí donde participa la vía semidirecta y porque podría explicarse la vía semidirecta como una de las principales causas de que se dé el rechazo y el reconocimiento de ese órgano trasplantado entonces como vemos a lo largo de la charla lo que he dicho o he mostrado es que las células presentadoras de antígenos activan a los linfocitos T de los receptores aquí se da tanto la unión del antígeno el sistema mayor de este compatibilidad y los estimuladores para hacer la activación del linfocito T ahora ese linfocito T que ya se activó que ya no es especializado puede dividirse en varios subgrupos del injerto donde participan pues dependiendo si estamos ante una respuesta TH1 TH2 TH17 o una respuesta reguladora eso va o a medida del proceso de rechazo cuando se da una activación TH1 TH2 o a un proceso de tolerancia cuando se da una activación de los linfocitos T que vendrán siendo los reguladores ya que estos linfocitos T digamos expresan factores de transcripción que son conocidos como los factores POSPRE3 y estos factores están involucrados en el mecanismo de tolerancia y digamos que han sido de gran interés en estas últimas décadas porque digamos que hacia eso está encaminado hacia no evitar el rechazo sino a mejorar la tolerancia entonces vemos entonces que cuando se da la respuesta TH1 ese TH1 media el rechazo mientras que la respuesta TH2 promueve también la tolerancia por las interleuquinas que son antiinflamatorias tener en cuenta que dependiendo de que digamos hacia que vire la respuesta va a ser una respuesta reguladora o una respuesta digamos hacia el rechazo entonces anteriormente les hablé que las moléculas coestimuladoras también son sumamente importantes y eso lo podemos ver en esta gráfica donde vemos que un linfocito T que se une digamos la célula presentadora de antígenos ya sea por vía directa o indirecta presente el antígeno y esté reconocido por el TCR del linfocito pero si no se da la unión de los estimuladores ese linfocito no va a presentar una expansión clonal no va a especializarse y por ende pues va a ser no va a dar respuesta o sea no va a producir el daño entonces ahí hablamos entonces de que no hay respuesta o hay tolerancia pero cuando ya esa célula presentadora antígeno expresa esos coestimuladores vemos entonces como se da la especialización de ese linfocito T en base a ese reconocimiento de ese péntido y posteriormente se va a aumentar la liberación de interleuquina 2 que es lo que va a mediar la supervivencia y proliferación y la diferenciación de ese linfocito en una célula efectora entonces vemos que los principales coestimuladores relacionados con lo que es los macrófobos de los linfocitos y los linfocitos B son los CD80 y CD86 hay otros coestimuladores que también se pueden presentar como son estos que tenemos mencionados acá pero los que más digamos impactan en cuanto a lo que es el rechazo son los CD40 y CD154 que son ligandos de CD40 y son principalmente un grupo de monoglobulina que están unidas pues a lo que son las células TH1 entonces dependiendo si se da la coestimulación esto va a producir que se dé la respuesta y la expansión clonal de ese linfocito activo entonces hay la importancia de que hay medicamentos que están dirigidos hacia los coestimuladores para poder mediar esta respuesta y que no se dé rechazo ni la activación del linfocito T entonces anteriormente les hablé de importancia de las moléculas de adhesión y esto lo vamos a ver en este momento vemos que una vez que se da la activación del linfocito T por digamos por el reconocimiento del antígeno de la injerto vemos que después de que se hace reconocimiento los linfocitos T utilizan moléculas de adhesión de esas moléculas de adhesión son son asociadas a la función glucositaria como son estas moléculas la LAFA1 estas moléculas de adhesión lo que hacen es que ese linfocito que venía robándose y que ya se había unido a la celestina y digamos y a las integridas se digamos detenga porque eso es lo que hace la molécula FA1 hace que se detenga y que se dé posteriormente la diapedesis que es la introducción digamos del espacio vascular ya al espacio intersticial de ese linfocito perdón que ya está activado ya posteriormente que se da la diapedesis hay digamos ciertas células inmunes que entran en el compartimiento intersticial y posteriormente invaden los tubulos como vemos acá produciendo una tubulitis esa tubulitis pues es lo que vamos a ver en las biopsias que nosotros realizamos en nuestro paciente que estamos en rechazo celular por las T y eso lo que hacen es que se dé por la liberación de citoquina una citotoxicidad y digamos esa citotoxicidad se va a dar localmente por la liberación de esa citotoxina entonces vemos como esas moléculas de adhesión que vemos expresadas acá y que van a estar aumentadas después de la reacción de repercusión van a contribuir a que se dé el daño mediado por el infocito que son los componentes tanto vasculares como la tubulitis y la endotelitis entonces vemos también por ejemplo que las células PCD8 liberan una serie de sustancias que vendrían siendo las perforinas y estas perforinas así como las gransinas A y B pueden digamos inducir a la apoptosis de esta célula y producir también entonces daño endotelial y daño tubular entonces principalmente pues tener en cuenta que esas moléculas de adhesión van a tener toda esa participación en lo que es la respuesta y el daño celular entonces vemos aquí que las características histológicas pues de lo que es el rechazo mediado por células T incluyen pues una infiltración linfocítica como vemos acá miren la gran cantidad de células que se ven acá de linfocitos T y además de eso también podemos ver células mononucleares que pueden pasar traspasar la membrana basal tubular y aquí vemos entonces cómo migraron y pasaron del espacio intersticial pasan a la membrana de otra tubular y entonces pueden producir la tubulitis aquí vemos cómo infiltran y este vendría siendo el tubulo y acá están la gran cantidad de células que han infiltrado que se ven acá que son células mononucleares ya en lo que son otros tipos de rechazo que voy a traer como para tener también en cuenta ya que pueden presentarse también digamos predominio de células T tanto CD como CD está el rechazo vascular las cuales pues sus características histológicas pues principales que puede ser también llamado como arteritis o endarteritis incluyen lo que es la infiltración de los vasos de células mononucleares como mostré en la anterior imagen y la apoptosis de lo que son las células endoteliales y síntesis de digamos de la matriz de proteínas de la matriz del colágeno y de los miopelastos de la íntima eso lo podemos ver acá como hay un mayor aumento de la celular a nivel y también hay un engrosamiento de la neointima acá con infiltrado de células como se ve acá como lo mostramos en la gráfica anterior un poco mejor digamos que este tipo de rechazo como lo dije anteriormente puede estar dado tanto por células TCD4 como por TCD8 y además de eso también puede haber una invasión de macrófagos que estos pueden invadir el espacio subendotelial y la íntima de las células musculares de esos vasos liberando moléculas de adhesión como son las ICAN y las B-CAN que son moléculas pues obviamente que van a participar en todo lo que es la como vimos la diapedesis y además de eso la liberación de citoquinas que van a contribuir con el daño entonces traje a manera de información este tipo de rechazo que también se presenta también tenemos el rechazo a dudo tardío que digamos que es un rechazo que digamos pues suele ser un poco más grave y difícil de revertir si lo comparamos con los otros tipos de rechazo con un alto riesgo pues de pérdida posterior del injerto digamos sus principales características son la inflamación y la activación inmunitaria y el daño endotelial tubo intersticial que se puede presentar que es crónico y que implica pues anticuerpos dirigidos este puede desarrollarse pues en dependiéndose si hay receptores del injerto de si hay receptores de o sea si el paciente tiene un alto riesgo inmunológico estos pueden presentarse en ese tipo de pacientes y aquellos pacientes que reciben de pronto terapias inmunosupresoras digamos terapias inmunosupresoras reducidas ya sea porque de pronto tiene infección grave o porque el paciente tiene un cáncer o porque el paciente tiene poca adherencia en estos pacientes podemos tener este tipo de rechazo agudo tardío y entonces tenemos que tener en cuenta que estos pacientes también pueden presentar este tipo de rechazo y ya lo que es rechazo crónico de dado injerto digamos que es una lesión inmune que se presenta digamos debido perdón se presenta debido a la imposibilidad de mantener una inmunosupresora suficiente esto puede ser dado ya sea por falta de herencia del paciente lo que principalmente pues la característica que vamos a encontrar en este tipo de rechazo es una invasión del paréntema renal por células T y una infiltración del intercicio celular y eso se puede dar por macrófago como vemos en esta imagen hay un rechazo vascular crónico con un engrosamiento de la neointima y de un engrosamiento de la neointima y esto pues obviamente debido a los miofibrolactos que además pues pueden destruir también las láminas elásticas de ese vaso y finalmente van a producir lo que es la evolución vascular y por ende pues la disminución del flujo y las necrosis que se pueden presentar en el momento de hacer la biopsia entonces ya hablamos pues de todas las características digamos que se pueden encontrar tanto inmunológicas como a nivel de la biopsia ahora lo que vamos a hacer es pues un enfoque y la evaluación de riesgo una evaluación de riesgo y el diagnóstico pues pues vamos a centrarnos en el diagnóstico entonces digamos esta revisión pues va a resumir los enfoques que se encuentran en estos momentos una revisión que se hizo entonces vemos entonces que el tratamiento o la base del tratamiento lo que primero tenemos que hacer es como medir ese riesgo de rechazo del paciente o sea cuál es el riesgo de rechazo y eso lo vamos a poder medir dependiendo de digamos que el paciente tenía factores como son un nivel de sensibilidad anti-HDA o sea un PRA positivo o si el paciente ya tenía trasplantes previos o si el paciente es de raza negra o si el paciente es un paciente dependiendo pues de la edad del receptor entonces pues hemos visto los receptores más jóvenes tienden a hacer más rechazo que de pronto los receptores de mayor edad eso también es un factor pronto todos estos factores pronósticos son los que nos van a digamos a nosotros a nosotros hacer sospechar de que se está presentando un rechazo cuando tengamos un de pronto la elevación de la creatinina pues no explicada en un paciente entonces tres aclaraciones de este estudio que es un estudio en el cual quisieron demostrar digamos que quisieron comparar la especificidad del donante pero no la amplitud de lo que es la sensibilización si se asociaba esto a un rechazo mediado por anticuerpo o a la pérdida del injerto y este pues este artículo fue publicado el 13 de febrero del 2017 en la revista americana de trasplantes entonces básicamente en este estudio lo que examinaron fueron los factores de riesgo de más o menos era una población de 527 receptores de riñón que mostraron que los anticuerpos donantes específicos y digamos lo que hicieron comparado o que lo que hicieron ver es decir los pacientes que tenían anticuerpos donantes específicos hacían más rechazo que aquellos pacientes que tenían de pronto desajuste o que no tenían incompatibilidad cuando se medía HLA digamos que eran como los principales predictores de riesgo y lo que hicieron en este estudio fue que digamos que los pacientes que tenían anticuerpos donantes específicos tenían rechazos más que todo de tipo humoral y los pacientes que tenían desajuste o que no tenían compatibilidad con el HLA tenían más rechazo de tipo de células T mientras que en el estudio también se vio que los pacientes que tenían un PRA positivo y además de eso tenían antecedentes de trasplantes previos no tenían ningún efecto de predictor digamos como factor de riesgo para predecir si se iban a presentar más eventos de rechazo tener en cuenta que cuando tenemos anticuerpos donantes específicos están más relacionados entonces a rechazo humoral y cuando tenemos digamos incompatibilidades de HLA están más relacionados con rechazo celular eso fue lo que principalmente este estudio nos trajo entonces vemos que digamos que el periodo posterior del trasplante y digamos que el rechazo agudo pues está determinado en gran medida por el régimen de inmunosupresión vemos que dependiendo digamos que el riesgo de que estos pacientes tengan mayor rechazo es dependiendo pues si estamos ante niveles estamos ante esquemas de inmunosupresión mínima o si tenemos de pronto dosis altas y además de eso también está mediado hay mayor riesgo si digamos esos pacientes no tienen niveles adecuados en este caso pues ya de los inhibidores de calcinuría si no tenemos niveles pues óptimos de estos pacientes de estos medicamentos estos pacientes van a tener mayor riesgo de rechazo entonces principalmente pues el riesgo de rechazo está dado por la terapia inmunosupresora o sea por la efectividad de la terapia inmunosupresora y de los niveles que estemos manejando actualmente vemos que si lo comparamos con Estados Unidos que ellos pues en lo que investigué decía que el 75% de los pacientes pues en Estados Unidos tenían terapias de inducción con timoglobulina y que el 90% de estos pacientes tenían una triple terapia con acrólidos, micofenorato y córtico estos pacientes tenían digamos en comparación digamos con pacientes que usaban un entor tenían tasas más altas de rechazo agudo pero además de eso tenían efectos los pacientes tasas más altas de rechazo agudo si se comparaba con los entor pero estos entor tenían efectos secundarios un poco mayores con respecto de pronto a la utilización de un calcino y un antimetabólico y un cortico entonces principalmente eso vemos que en este estudio en donde se hace una comparación entre el Belatacet y los inhibidores de calcino y la urina este estudio fue publicado en el 2016 en New England se nos muestra que estos inmunosupresores de mantenimiento cuando se comparan el digamos el Belatacet versus la ciclosporina vemos que el Belatacet tiene una mayor o sea tiene una menor probabilidad de que se produzca un rechazo obviamente por ende una mayor sobrevida del injerto pero digamos lo que se observó en este estudio es que a pesar de que tenía mayor tasa de sobrevida del injerto también tenían tasas más altas de rechazo mediado por células T digamos que eso fue lo que el estudio nos dijo pero en un análisis que se hizo mostró también una reducción significativa del desarrollo de anticuerpos donantes específicos en los pacientes que recibieron Belatacet versus los pacientes que recibieron ciclosporina entonces teníamos mayor presentación de rechazo mediada por células T recordemos que lo que nos dijo en el estudio anterior era que esos pacientes que tenían digamos incompatibilidades de HA tenían más riesgo de reducir su células T pero los pacientes que usaban Belatacet tenían menor riesgo de presentar anticuerpos donantes específicos y por ende menor riesgo de rechazo moral para tener en cuenta y en esta revisión que se hizo en el 2020 fue publicada en la revista de la sociedad americana nefrología se nos plantea que a pesar de la prevalencia del uso de tacrónimos para la prevención de rechazo agudo no se ha establecido digamos una recomendación firme sobre la dosificación y los niveles de tacrónimos que debemos tener para poder disminuir la incidencia de rechazo agudo además de eso en este estudio se nos muestra en una corte que fue el estudio tiene una corte de 538 receptores de trasplante en los cuales fueron tomados en la universidad de Colorado los niveles de tacrónimos y lo que se observó es que en los pacientes que tenían niveles de tacrónimos entre 8 durante el primer año aumentaron el riesgo de desarrollo de anticuerpos donantes específicos pero los pacientes que tenían niveles entre 4 y 6 o sea por debajo de 8 se asociaron 2 a 3 veces más a riesgo de rechazo agudo por lo tanto pues se considera pues que lo que tenemos que hacer es mantener los niveles de tacrónimos entre 8 porque hay menos riesgo de rechazo a pesar de que hay un mayor riesgo de que solamente la incidencia de la presentación de anticuerpos importante específico pero estamos previniendo el rechazo con estos niveles para tener en cuenta eso entonces ya en cuanto a lo que es el diagnóstico como tal de rechazo agudo ya pues obviamente lo hemos venido diciendo el estándar de oro o igual estándar pues es la biopsia renal ya que es muy difícil poder discernir entre si estamos en una toxicidad por anticalcino hídrico a pesar de que podamos tener los niveles en los rangos pues óptimos recordemos en las charlas anteriores de que eso depende mucho del metabolismo de cada paciente y la absorción de estos medicamentos pero es muy difícil por el rango tan el espectro tan corto o el rango tan corto que tenemos tan estrecho para poder medir si estamos ante una nefra toxicidad por anticalcino hídrico o si estamos ante un rechazo entonces por ende digamos el gol estándar vendría siendo la biopsia además de eso también es muy difícil poder discernir que estamos ante un rechazo mediado por células T o ante un rechazo moral y para eso obviamente nos va a ayudar la biopsia ahora se han investigado otro tipo de indicadores que digamos nos pueden hacer pensar o que son biomarcadores compatibles con rechazo como son el CXL9 el CXL10 la grancina el ligando FAS que son marcadores digamos que nos pueden hacer poder pensar que estamos ante un rechazo mediado por células T o si estamos ante un rechazo digamos humoral además de eso digamos que también hay unos marcadores que son a nivel microsomal como son el MIR MIR 210 que se puede digamos cuantificar en la orina y que digamos ya ha estado un poco más homogenizado o estandarizado y este también nos puede contribuir o ayudar a lo que es digamos discernir si estamos ante un rechazo mediado por células T y obviamente pues esto asociado pues a una disminución de la tasa de filtación aumento de la creatinina y a todos digamos los factores clínicos que nosotros tenemos que medir para poder considerar que estamos ante un rechazo ahora consideremos que a pesar de que tenemos todos estos digamos marcadores y si tenemos disponibilidad de ellos la biopsia nunca debe ser demorada porque como veremos más adelante la gravedad el pronóstico va a depender mucho del tratamiento y digamos de de qué tan rápido iniciamos ese tratamiento históricamente ya para poder entonces clasificar el rechazo desde 1990 estamos utilizando la la gratificación de Vance como dije anteriormente ella ha venido teniendo ya una serie de modificaciones lo ideal es que ellos dicen que se reúnen cada tres años para poder hacer la revaluación en base a las nuevas técnicas y nuevas digamos pruebas que se pueden realizar la última que tenemos es 2017 como dije anteriormente y también traje manera de información que desde el 2015 de esa reunión del 2015 que se dio se señaló por primera vez que el rechazo mediado por células crónicas activas puede manifestarse tanto con tubulitis intersticial como con componente vascular más sin embargo en la de 2017 digamos todavía no se han protocolizado esos criterios no se han especificado y por ende pues todavía estamos basándonos dependiendo pues a la clasificación que se da de Vance digamos del 2015 para poder hacer discernir si es un rechazo mediado por células T o un rechazo mediado por inmunidad humoral entonces vemos acá estas digamos son los criterios que ellos utilizan estos son los que son mediados por anticuerpo digamos que no va a ser tanta injerencia en eso porque habrá un scenario de rechazo moral pero en los que ya tenemos entonces los mediados por células T tenemos entonces que hay cambios que pueden ser considerados borderline cuando tenemos un foco de tubulitis y hasta T1 T2 T3 con una mínima inflamación y una moderada o sea inflamación intersticial y dependiendo de los hallazgos característicos que nuestro patólogo nos dé si es una inflamación intersticial mayor del 25% con un compromiso paréntesis no fibroso la va a clasificar en grado 1 grado 2 grado 3 y en grado 3 y dependiendo de eso van a ser así va a ser guiado el tratamiento para dependiendo cada uno dependiendo de la clasificación que se dé si es grado 1 2 o 3 van a ser si el tratamiento va a ser un poco más agresivo obviamente en los estadios donde hay mayor fibrosis y mayor compromiso de pronto arterial de la íntima van a ser tratamientos un poco más agresivos con respecto si estamos ante un grado 1 A entonces como vemos en cuanto a lo que es el tratamiento de rechazo agudo el enfoque puede estar orientado en cuanto a si es un rechazo obviamente lo principal que tenemos que hacer es diagnosticarlos a diferenciar entre si estamos ante una toxicidad o si estamos ante un rechazo o una recaída porque puede ser también una recaída de la enfermedad de base además de eso tenemos que hacer una clasificación como vimos anteriormente dependiendo de si estamos ante un BAM 1A2 o 3 eso nos va a hablar un poco del pronóstico y dependiendo si estamos ante un rechazo celular o moral o podemos estar ante un rechazo mixto como vimos anteriormente que se puede presentar también un rechazo mixto dependiendo de todo eso va a ser entonces así vamos a considerar tanto la agresividad del tratamiento como también de la gravedad y obviamente el pronóstico de ese injerto y además de eso dependiendo a eso también va a ser el éxito de la terapia sobrevivir al injerto principalmente como dijimos no retrasar la biocha porque dependiendo a eso la oportunidad de tratamiento y el tipo de tratamiento que vayamos a hacer así va a ser el éxito y la sobrevivir al injerto entonces vemos que en el retraso mediado por ser las T a pesar de los avances que hemos tenido en la comprensión de todo lo que es la fisiopatología muy pocos avances han habido digamos en las últimas décadas en cuanto al tratamiento tenemos que el tratamiento convencional incluye metilfrenesorona a dosis de 250 a 500 miligramos en bolo digamos en los días 3 a 5 si el paciente tiene una clasificación de BAN 1 si el paciente tiene una clasificación de BAN 2 o 3 ya aparte digamos tenemos que considerar utilizar la timoglobulina a una dosis de 1.5 miligramos por kilogramos en total por kilogramos de peso y esto se va a dar de 5 a 7 días digamos que en promedio lo que nos dice la literatura es que se va a dar una dosis de 10 miligramos kilogramos en esos 5 a 7 días dependiendo de la evolución del paciente y esto con una tasa digamos de reversión que va a dar desde el 88 si tenemos timoglobulina hasta 76% si lo combinamos con una terapia con corticoides entonces para poderlo resumir un poco mejor tengo esta gráfica entonces donde vemos que si hay una disfunción que es inexplicable del injerto y que obviamente descartamos causas no inmunológicas como son las infecciones la toxicidad por drogas o si de pronto hay algún trastorno a nivel hemodinámico un paciente que está choqueado o si hay de pronto un trastorno a nivel anatómico o obstrucción tenemos que descartar todo esto en nuestros pacientes trasplantados para entonces considerar si vamos a hacer la biopsia o no ese paciente obviamente tenemos que tener en cuenta también si hay presencia de anticuerpos donantes específicos de nuevo o si previamente ya sabíamos que ese paciente pues tenía anticuerpos donantes específicos digamos por eventos sensibilizantes posterior al trasplante obviamente entonces lo que nos dice este algoritmo es que si no podemos realizar la biopsia porque de pronto no es segura por las condiciones del paciente o porque no es factible por cualquier motivo lo que nos recomienda este algoritmo es hacer tratamiento con todo eso número que es la metropenestrona de 500 miligramos de 3 a 5 días ya posterior a eso si vemos que la lesión redal o sea la alteración de la creatinina o la caída de tasa de filtración mejora entonces evaluemos si tenemos anticuerpos donantes específicos si son negativos ellos lo que nos dicen es monitorizar la función del injerto obviamente con la creatinina la diureza y todo y optimizar o aumentar la terapia monosupresora ya si estamos ante la presencia del anticuerpos donantes específicos ellos lo que dicen es monitorizar también el paciente o la función renal aumentar la terapia monosupresora y obtener la biopsia lo antes posible con las condiciones del paciente para ver si estamos ante un rechazo celular o un rechazo humoral obviamente recordemos que cuando tenemos anticuerpos donantes específicos son más asociados a rechazos humorales digamos en lo que he podido leer ya si vemos que el paciente no hay una mejoría después de los bolos de metil prenisolona y tenemos anticuerpos donantes específicos lo que se nos recomienda es hacer una terapia empírica con intercambios plasmáticos o sea con plasma fedesis y considerar utilizar inmunoglobulina para poder según el protocolo pues el rechazo mediado por humoral y considerar también terapia empírica con timoglobulina una vez pues hagamos todo esto y cuando el paciente pues esté seguro o tengamos digamos la seguridad para poder hacer la biopsia lo ideal es hacer la biopsia y si tenemos o si no hayamos anticuerpos donantes específicos lo que nos recomienda esta guía es hacer tratamiento con timoglobulina como vimos anteriormente 1.5 digamos kilogramos días de 5 a 7 días hasta que o hasta que el paciente mejore y obtener posterior la biopsia ya si podemos digamos arrancar con una biopsia como dijimos que es el gol estándar y evidenciamos que estamos ante un rechazo mediado por células T y ese rechazo es un BAN 1 como dijimos anteriormente el tratamiento solamente será con metil premisolona en bolos de 500 miligramos de 3 a 5 días ya si estamos ante un rechazo BAN 1B ya tendríamos que entonces pensar en la utilización de metil premisolona con la utilización de lo que es la timoglobulina y si estamos ante un rechazo ya 2A o 2B o 3 ya utilizar timoglobulina digamos que esto pues adelantándonos un poco al fin de año que sigue si estamos ante un rechazo humoral lo que se recomienda son plasma en los 5 intercambios plasmáticos además de eso pues podemos utilizar o considerar utilizar inmunoglobulina de 100 o 200 miligramos por kilogramo de peso y si el paciente ahorita lo explicaré tiene alguna contraindicación digamos por la utilización de la timoglobulina o inmunoglobulina podemos utilizar también el retuximato posterior a eso también lo que nos recomiendan es aquí obviamente descartar que no estemos ante un rechazo mixto porque si estamos ante un rechazo mixto tendríamos que combinar digamos los dos tipos de terapia para poder entonces lograr el tratamiento pasamos a este algoritmo que es otro algoritmo que encontré que me pareció sumamente interesante en el cual pues obviamente ya teniendo una biopsia en la cual pues descartamos que no tuviéramos un rechazo mixto donde digamos tenemos un criterio borderline entonces lo que nos dice este algoritmo es que mantengamos la inmunosupresión ya si estamos ante un BANF1 lo que nos dice al igual que el algoritmo anterior es iniciar bolos de metil prenisolora y mantener la inmunosupresión la diferencia de este algoritmo que me parece interesante es que en este nos dicen que si el paciente tiene un descenso de la creatinina con respecto con la que inició en los 5 días posterior al tratamiento y eso es así pues obviamente continuamos entonces con la inmunosupresión de mantenimiento y seguimos monitorizando al paciente si no se presenta esa disminución del 10% y no tenemos de pronto contraindicación para la utilización de timoglobulina que como lo dijimos en el algoritmo anterior que sería la siguiente fase en el tratamiento que sería uso de timoglobulina pero en este algoritmo nos dan digamos la opción de que si ese paciente de pronto presenta historias de alergia a la timoglobulina o si presenta de pronto un control de glóbulos blanco por debajo de 2000 o si tiene una trombocitopeña estaría contraindicada la utilización de timoglobulina entonces en este paciente si tenemos todos estos factores nos dicen entonces hacer la terapia con metilprenisolona seguida con premisolona oral y a esos pacientes sería pues ideal utilizar la lentuzumab y aumentar las dosis de mantenimiento pues de la inmunosupresión si ese paciente no tiene contraindicación para utilizar timoglobulina pasamos al escot de continuar metilprenisolona usar timoglobulina a las dosis de 1.5 por kilogramo peso en 5 a 7 días y además de eso aumentar las dosis de mantenimiento de la inmunosupresión si una vez he revisado todo esto esos pacientes disminuyen la creatinina con respecto a la basal a 10% en esos 5 días posterior al tratamiento entonces lo que nos recomiendan es continuar entonces con las dosis de mantenimiento de la inmunosupresión y la monitorización periódica de esa creatinina pero si esos pacientes no mejoran a pesar de que utilizamos ya sea la timoglobulina o el alentuzumab lo que nos recomiendan ellos es primero realizar una biopsia nueva porque puede ser que de pronto al momento de la biopsia pues no faltamos lo menos que estuvieran de pronto que nos fueran sugestivos de una recaída de la enfermedad o que podamos estar de pronto ante un rechazo mixto y que tengamos que entonces utilizar otro tipo de terapias como vimos en el esquema anterior de cuando estamos ante una terapia un rechazo moral que tendríamos que usar entonces ya sea plasmaferes y inmunoglobulina entonces tenemos como que reorientar el caso si de pronto vemos que esos pacientes no mejoran con la utilización de timoglobulina o al entuzumab si está contraindicada la timoglobulina ya que el paciente tiene un BAM3 como vimos anteriormente la indicación es timoglobulina si no está contraindicada si no alentuzumab y digamos que este algoritmo me gustó porque da esas indicaciones que de pronto no vimos en el anterior y nos dan como mayor claridad en cuanto a cuando vamos a ir desescalonando obteniendo el tratamiento y los seguimientos que vamos a hacer entonces espero que la charla haya sido de su gusto y espero recomendaciones y observaciones gracias por ver el video Gracias por ver el video